Bueno, Diego, se fue el Clásico, se viene una final, aparte es un partido internacional para tu equipo, ¿con qué expectativas se va a enfrentar hoy a Wanders? Con la mejor, venís de ganar un Clásico, con lo que significa ganar un Clásico para nosotros, que lo vivimos en la Argentina de una manera especial, más en Mendoza con el Clásico rival, y siempre jugar una final es lindo, nosotros sabemos que la tenemos que afrontar de la mejor manera, que el Clásico pasó y bueno, trataremos de hacer lo mejor posible para poder ganarla. En el primer partido el funcionamiento del equipo en el primer tiempo fue bueno, en el segundo cayó, también era un Clásico y era otro tipo de partidos, ¿qué te imaginás para hoy? Sí, vos lo dijiste, los Clásicos llevan a temores de perder y a veces no se ve el funcionamiento que uno viene trabajando, pero bueno, hoy están un poco más relajados, trataremos de hacer lo que venimos trabajando, es un equipo joven que intenta jugar, que intenta ser un equipo directo que la otra unidad no se vio, y esperemos que hoy los chicos estén más sueltos para poder mostrar lo que venimos trabajando. ¿Sería lindo volver a Mendoza con una copa? Sería lindo, siempre cuando ganás una final y si es afuera para el club es algo prestigioso, para uno ir ganando en confianza para lo que viene, y nada, yo siempre se lo digo, si llegaste a la final la tenés que ganar. Gracias. Gracias.